Quien no quiso ser alguien en la vida Quien no supo sufrir por amor Quien no sueña estar con alguien toda la vida Y ese alguien es uno mismo mi amor Adiós, te estoy diciendo adiós Se me parte el corazón Te estoy diciendo adiós Yo que pensaba que lo nuestro era eterno Que nuestras almas se mimetizaban Pero hay veces que el tiempo malgasta las cosas Y esas cosas hoy somos vos y yo Adiós, te estoy diciendo adiós Adiós, se me parte el corazón Te estoy diciendo adiós, adiós Lo estoy gritando Adiós, adiós, me estoy muriendo Adiós, adiós, aún sigo pensando en vos Ojalá que en algún momento de nuestras vidas Volvamos a vernos otra vez Pero hoy, solo por hoy Debo decirlo adiós Te estoy diciendo adiós Te estoy diciendo adiós Aún sigo pensando en vos Adiós Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós